Dino Bravo. La reversión, sí, ahí está, cierto. Dino Bravo para la edad de... Yo ya lo hice más a mi época, quizás. Lo que pasa es que Dino Bravo es para la época de Michelin. Gracias Gisela, gracias Gisela. La acaban de liquidar a Michelin, es impresionante. Pobre Michelin. Bueno, lo que sigue es el Día de las Américas y no quería perder esta oportunidad para poder mencionarlo. Bueno, estamos hablando de una pandemia que está afectando en cuanto a la educación en todo sentido. O sea, no conoce diferencias. No es que solamente a la gente que está en primaria, en secundaria o los universitarios. Un tema que también afecta a los jardines, a los más pequeños de la familia. Y a vos te toca vivir muy de cerca Gisela, con Juani específicamente. Lo vio de cerca para lo que respecta a la guardería de mi hijo. Y bueno, me pareció que las cantidades de seguidoras que tenemos a través de las redes sociales y demás también necesitaban aclarar algunas dudas, saber qué está pasando, cómo se viene llevando esto. Y cada familia toma la decisión acorde a su realidad, ¿verdad? Estamos con Sonia Olmedo. Ella es de Jardines Privados Unidos del Paraguay. Queremos saludarte, Sonia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? A ver. Por el espacio desde ya. No, a vos, Sonia. Gracias por acompañarnos y para poder aclarar un poco esta situación. Porque estamos arrancando con ustedes. Estamos hablando con los más pequeños, jardines e infantes. Y después vamos a ir adentrándonos en otros bloques a lo que ya es la situación un poco de los alumnos de primaria, secundaria y los universitarios. Pero evidentemente esto demuestra que el COVID-19 afecta a todos. Afecta a todos y más aún a nosotros, ¿verdad? Porque es una población muy vulnerable. Es una población muy vulnerable. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sonia, te quiero pedir que bajes un poquitito el volumen nuestro para que no se genere un acople. Porque si no, en este caso, se genera ese sonido un poco molestoso. Así que si bajas un poquito nuestro retorno, te escuchamos a vos atentamente. Perfecto. Bueno, como te decía, nos afecta más aún a nosotros porque es una población bastante vulnerable. Y evidentemente lo que queremos en primer lugar es más de la salud. Todos queremos eso. Acá no estamos queriendo priorizar ante la educación que la salud. Primero está la salud. Eso aclarar por todos los medios, ¿verdad? Segunda cosa es que somos centros educativos infantiles y espacios de desarrollo infantil. El término guardería ya se sacó de nuestro medio, ¿verdad? Entonces somos centros educativos infantiles y espacios de desarrollo infantil porque estamos tejidos por el medio, ¿verdad? Entonces tenemos todo un programa bastante formal. En cuanto a algo que nos afecta, sí, como les dije, nos afecta muchísimo, sobre todo por los puestos de trabajo. Estamos tratando de ser visibles, ¿verdad? Porque no estamos en ninguna resolución, no se nos nombra ninguna resolución, no se nos nombra ninguna conversación del ministerio ni nada. Entonces estamos tratando de buscar más espacio. En esto agradecemos a la Asociación de Colegios Privados porque nos están dando cierto espacio, ¿verdad? Y esperamos estar en la mesa de trabajo con el ministro porque nuestra situación, como les digo, es bastante particular. El servicio que nosotros damos no es solamente de educación que puede hacerse de manera virtual, sino que es también mucho en cuidado, alimentación, higiene, estimulación, cosas que no podemos hacer muchas veces de manera virtual, ¿verdad? Entonces somos muy afectados, somos también conscientes de que vamos a ser los últimos en reactivar, ¿verdad? Por ende lo que nosotros buscamos justamente es poder hacer un plenario de trabajo y así poder saber qué medidas tomar en cuanto a nuestras docentes. Pero el trabajo que nosotros realizamos es de suma importancia para la sociedad. Si nosotros no existiéramos, los padres no podrían salir a trabajar. Nuestro trabajo está basado en la confianza de los padres en nuestro servicio. En lo que nosotros damos, en el amor, en el cuidado que damos. Sonia, una consultita. ¿Sabemos los padres y madres cuál es la labor de ustedes dentro de la sociedad y cuál es el apoyo que brindan a nuestros hijos y mismo a nosotros? ¿Podríamos enfocarnos en lo que ustedes están apuntando como necesidad? ¿Qué están solicitando? ¿Cuál es la medida que ustedes proponen? ¿Proponen o cuáles son las opciones y demás? Sí, claro que sí. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión si el Ministerio de Educación no nos acerta en un calendario ni tampoco hacemos una mesa de trabajo. Justamente eso es lo que estamos buscando. Hicimos un comunicado que alzamos a las supervisiones también a la directora de nivel inicial, ¿verdad? Y estamos un poco difundiendo de ese comunicado donde sí proponemos ciertas cosas como un plan de vuelta a clases con las medidas sanitarias correspondientes cuando el Ministerio de Salud así lo permita, ¿verdad? Ante todo, como les digo, es la salud. Y sí lo que pedimos por parte del Estado es una ayuda con los puestos de trabajo. Nosotros manejamos alrededor de 500 puestos de trabajo entre docentes, gente de limpieza, administrativos, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos justamente es poder mantener para cuando los padres necesiten volver, necesiten llevarle a sus chicos, nosotros podamos seguir manteniendo nuestros jardines, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Porque si hoy día no conseguimos esa ayuda, va a haber una extinción de los jardines de infantes porque no va a haber manera de sostener seis meses o más, inclusive, a nuestras docentes ni los alquileres ni los gastos que necesitamos. En cuanto a lo que ustedes dentro de los jardines de infantes han propuesto, ¿cuál era la medida que estaban tomando las universidades? Ustedes, algunas, o colegios, quieren seguir cobrando el 100%, otros están viendo, van negociando con los padres. Hay una disputa entre una y otra de las partes. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuál sería la opción que ustedes, entre padres y docentes, están proponiendo desde los jardines de infantes, Sonia? Sí, mira, como te dije al comienzo de nuestro trabajo, se basa mucho en la confianza de los padres. Tenemos muy buen relacionamiento en cuanto a eso. Todos los jardines tomamos la decisión de conversar, de analizar cada situación, de hacer un descuento importante por el mes de abril, ¿verdad? Pero el problema está en que nosotros no podemos continuar esto, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo más necesitamos, ¿verdad? Entonces no podemos decirle a los padres, que los padres paguen por un servicio que no estamos dando, que es el de cuidado sobre todo. Nosotros seguimos dando actividades de manera virtual, las profes están activas en todos los jardines, dando actividades, manteniendo el relacionamiento con los chicos, ¿verdad? Pero esto hasta un cierto punto vamos a poder sostener. Porque, como te digo, el servicio más grande que nosotros damos es el de cuidado y estimulación, cosa que necesitamos presencia, ¿verdad? Entonces, sí se dificulta el pago. Nosotros somos muy conscientes de la situación. Como te digo, cada jardín conversa con sus padres y llegan a un acuerdo, ¿verdad? En la mayoría de los casos hicimos un descuento bastante importante para el mes de abril, ¿verdad? Y estamos esperando tomar otras decisiones para los meses siguientes de acuerdo a la decisión que se toma en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud. Ok. Bueno, Sonia, agradecemos muchísimo este contacto. Queríamos saber también, dentro de lo que corresponde a la educación y lo que corresponde a las familias, ¿verdad? Saber este punto específico de jardines de infantes, ver cómo venía manejándose y qué decisiones pretendía que se vayan tomando, en qué se los podía ir incluyendo y demás. Así que, bueno, por eso te robábamos unos minutitos de tu tiempo. Te mandamos un abrazo gigante y, bueno, vamos a ver qué conclusiones se dan a lo largo de todo este proceso que estamos viviendo. Te agradecemos mucho, Chiche, Aníbal, Edwin, por la comunicación. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Bueno, Sonia, en este caso, reflejando la situación actual que están viviendo los más pequeños. Y hay que decir, son los que más extrañan a sus profes y viceversa, ¿verdad? Porque las profesoras extrañan a los chicos y los chicos también a sus profes. Porque, imagínense, es el primer contacto que se da con una etapa de aprendizaje cuando salís de tu casa. Es el primer contacto que viene después de mamá, papá y el círculo familiar cercano, ¿verdad? Es donde empiezan a sociabilizar. Y ojalá que les den un apoyo importantísimo, porque si no va a ser una situación afectada por tantas profesoras. Yo creo que, ya que por ahí todavía el Ministerio de Educación no está tomando cartas en el asunto, se puede llegar a un cierto acuerdo sin ponerse rígido en ninguna de las partes, ¿verdad? No soltarnos de repente la mano y dar cada uno lo mejor de sí en esta pandemia. Algunas mamás pueden, algunos papás pueden mantener una cuota respetando también el descuento que cada jardín está haciendo. Pero bueno, eso ya queda muy a criterio de cada familia y su realidad económica. Así es. Bueno, ahora en breve nos vamos a estar preparando para mostrarles a ustedes la situación que están viviendo. Las escuelas y las universidades. Tema que es central hoy aquí en la mañana de cada día.